¡Eh, cuidado! ¿Este era el negocio de sedas, bandido? La más suave que tuve nunca entre mis manos. ¡Deteneos o gritaré! ¡Dejad las armas! No temáis, Isabela, así podríamos estar toda la noche. ¿A qué dijisteis que os recordaba mi pelo? Atención, Octavio, no es mi intención matar a un buen amigo, pero si sigues tan terco tendré que dejarte fuera de combate. ¡Anda! Mal harás si me dejas con vida porque tarde o temprano te mataré. ¡Para esta! Nunca supiste agradecer mis desvelos para hacerte entender este perverso mundo. Un buen amigo para mí es siempre un enemigo íntimo. Vamos, prepárate que voy a herirte un poco. Pero lo haré cuando quedes plateado bajo la luna. Ya ves que procuro siempre presentarte hermoso. Y mi última lección. ¡Cubre la cabeza! ¡Ah! ¡Canalla! Volviste a fiar en mí. Eres incorregible, Octavio Amado. Isabela, abre, hija mía. ¡Isabela! ¿No me oyes? Lo lamento, Isabela, pero va a aparecer en escena la familia y eso no lo he podido soportar. ¡Cubre! ¡Cubre la puerta! ¡Cubre! Isabela, siéntame contigo. ¡Abre! No te preocupes, llegarás a olvidarme.